Un buen día Jesús encontré, me invitó en su senda a seguir, para darle la paz a mi ser y su reino que no tiene fin. No es tan fácil seguirle, pensé, renunciar al mundo difícil, lo vi. Su mirada hacia mí yo encontré, y algo extraño en mis sellos sentí. Cápeame Señor, dije yo, sácalo del rencor que hay en mí. Que sienta por todos, amor, para que siempre te pueda decir. Oh Jesús, oh Señor, oh mi Rey, solamente a ti quiero ir. Gracias por ver el video. Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. El día en que Jesús hizo lodo y devolvió la vista al ciego, era día de reposo. Por eso se llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron, ¿Cómo era que ya podía ver? Y él les contestó. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el día de reposo. Pero otros decían, ¿Cómo puede hacer estas señores milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego. Puesto que te has dado la vista, ¿Qué dices de él? Él contestó. Yo digo que es un profeta, pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿Es este tu hijo? Declara, ¿Usted es que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres le contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, y tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él mismo puede darles la razón. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, Dinos la verdad delante de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó, Yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿Qué te hizo para quedarte la vista? Él les contestó, Ya se los he dicho, pero no me hacen caso, ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle? Entonces le insultaron y le dijeron, Tú sigue a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero eso ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre le contestó, ¡Qué cosa rara! Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha ido a decir que nadie le diera la vista a una persona que naciera ciega. Si ese hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Tú que naciste lleno de pecados, quieres darnos lesiones a nosotros, y lo expulsaron de la sinagoga. Un buen día Jesús encontré, me invitó su senda a seguir, para darle la paz a mi ser, y su reino que no tiene fin. No es tan fácil seguirle vencer, renunciar al mundo difícil lo vi. Su mirada hacia mí yo encontré, y algo extraño en mi ser yo sentí. Cámbiame Señor, dije yo.